Flotan los pañuelos, solo hace falta que demos la vuelta Recapitulemos, paguemos a medias Mi sobredosis siempre serán tus piernas Que beben del metal que hay en tus venas Y en las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como ríen, como bailan Se han olvidado a que huele la luna El día es raro, ni te echo de menos Podría tocarle a cualquiera diez boleros Todo se acaba, dijiste mirando No pasa nada, nos vamos de aquí A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron Nos vamos a casa, a casa de dron, a casa de dron A casa de dron